¿Cómo están? Nos encontramos en la semana número 7 de clases, en donde estaremos desarrollando la unidad número 4 de nuestro programa, que nos habla sobre los órganos y agentes estatales, también sobre la organización administrativa y la función pública. En este caso estaremos viendo sobre la jerarquía de los órganos, la teoría de los mismos, la designación y competencia de los órganos, como así también su identificación de la gente estatal, sus diferentes clases y su régimen jurídico.